Variety hizo un estudio en los Estados Unidos donde puso a todas las celebridades del mundo de entretenimiento y encuestó a más de 2 mil jóvenes entre 13 y 20 años para evaluar quién tenía mayor influencia en decisiones de compra, en moda, en estilo y de los primeros 20, los primeros 5 fueron youtubers. Yo empecé a subir videos en YouTube porque estaba muy aburrido con mi primo un día en vacaciones y de repente empecé a tener 100 vistas, 200 vistas y luego se empezó a ver muchísimo más grande. Entonces, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con marcas. Este dicho que dice que la plata está en todas partes y solamente la tienes que buscar, pues es súper cierto y creo que en internet más. O sea, en internet puedes monetizar muchos contenidos como lo son videos en YouTube, en Facebook también ahorita vas a poder monetizar, en blogs puedes monetizar con Google, aparte puedes hacer campañas digitales con marcas, puedes tener también tu tienda online, o sea, la puedes tener si quieres en una página o si quieres la puedes tener en Instagram. O sea, las opciones realmente son muchas y simplemente tienes que tener una buena estrategia y saber cómo llegarle al público. Los que hoy en día cargan influencia con los jóvenes no son las celebridades tradicionales, son estas personas que están comunicándose de una manera mucho más auténtica con sus audiencias.